¿Qué pensaron los indígenas americanos cuando conocieron a los europeos? Qué extraños eran. Tenían la tez pálida y enfermiza, y eran bellosos como animales, salvo que algunos no tenían pelo alguno en la cabeza. Otros tenían el pelo ondulado, como el mar, y no negro, sino de colores fantásticos, tabaco, maíz, plata y hasta oro. El que más les extrañaba era el gran cacique, porque tenía la piel clara como la leche de la nuez de coco, y a veces se ponía rojo. Sus ojos eran del color del cielo. Les intrigaba el interés y curiosidad que los europeos ponían por los adornos de oro. Lo que más les sorprendía eran las vestimentas, y aquellos palos que llevaban colgando huecos con otro palo adentro plano, brillante y más cortante que un hueso de pescado. ¿Qué sería? ¿Y para qué serviría? Uno de nosotros tomó uno de esos palos. No tardó en soltarlo con la mano toda ensangrentada. Cuidado, Fragmento adaptado de Salvador de Madariaga Y seугena.